qué tal todos ya es más aquí de nuevo con vosotros otro vídeo para mis amigos de el foro de galaxia golf veis aquí que estoy aguantando un palo aquí en la espalda es para intentar ilustrar algunas alineaciones clave de las articulaciones en diferentes tramos de la del swing el arranque y sobre todo en la en la bajada vale a un nuevo sistema de medición en tres dimensiones a través de cámaras ópticas el guise guise golf está relativamente pocas instalaciones alrededor del mundo la gran mayoría en los eeuu y lo que está demostrando que hay ciertas alineaciones de las articulaciones que se repiten entre los mejores jugadores y quería resaltar algunos de ellas en este vídeo he comentado en algunos otros vídeos la importancia de la alineación de las articulaciones para poder hacer máxima fuerza hacia abajo en la transición y después para poder extender las articulaciones justo antes del momento de impacto para intentar inyectar a máxima velocidad en el swing entonces ahora estoy había intentado pegar el palo al espalda pero no ha funcionado del todo todo como quería todo ahora estoy aguantando pero lo que me gustaría como tengo el palo el palo está intentando reflejar el centro de la pelvis y un punto entre los los hombros entonces en el sistema de medición de guise golf pues lo llaman la columna virtual y lo que están viendo es que hay que la columna pues se alinea se alinea de una de una manera en ciertos tramos del del swing y eso es lo que voy a resaltar en este vídeo entonces al principio que es lo que se ve es casi igual para el driver como para el hierro 7 que al principio el jugador de élite prácticamente tendrá este punto quizás podemos pensar en el micrófono y después en el centro del de la pelvis o sea que la vía del cinturón string esos dos puntos tienen prácticamente uno encima de otro y la columna virtual prácticamente a 90 grados respecto al suelo lo que se ve muy a menudo con los jugadores a meter es tener un exceso de inclinación a la derecha el hombro izquierdo está más alto de lo que toca respecto del hombro el hombro derecho y así la columna virtual se inclina un pelín más a la desde vuestra perspectiva a la izquierda a mí como el jugador más a la más a la más a la derecha eso podría conllevar en el arranque a ese arranque un pelín más hacia dentro de lo que buscamos a la columna alineada de esta manera ayuda a mantener la cabeza del palo un poco más delante del jugador en el arranque y así como hemos comentado en otros vídeos pues tener el palo paralelo al suelo cuando está paralelo al suelo paralelo a tu línea de tiro y entonces esta alineación de la columna pues pues ayuda también a largo de la subida que es lo que están viendo con con la columna virtual pues se mantiene prácticamente a esos 90 90 grados respecto al suelo cosas que veo muy a menudo y en el último vídeo comenté las cuatro tendencias más comunes que que veo en entre los amateurs pues esta 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 inclinación esta inclinación la la columna virtual se incline excesivamente a la a la derecha y lo que están viendo entre los jugadores de élite como he comentado pues este la columna se mantiene prácticamente prácticamente a los 90 grados a lo largo de la subida y además en la bajada en la bajada hasta más o menos este punto aquí que estoy ilustrando con mi mano mi mano izquierda más o menos a la altura de la cintura este es la columna se mantiene en esta relación respecto al suelo es a partir de aquí que sí que sí que se empieza a inclinar a la derecha lo que se ve muy a menudo con los amateurs pues por toda una serie de alineaciones que han hecho en la subida que en la bajada rápidamente sube el hombro izquierdo y la columna virtual pues empieza a alinearse antes de tiempo a la derecha entonces eso lo que provoca es una línea de swing excesivamente de dentro de dentro afuera la inhabilidad del del jugador de sacar el máximo provecho del de la fuerza hecha hacia abajo no sé no se estira con tanta facilidad en la rodilla izquierda porque las las articulaciones no están del todo alineadas en este punto en este punto es muy importante que el hombro izquierdo pueda absorber la estiramiento de la energía del estiramiento del de la pierna izquierda en este punto por eso es importante que la columna esté prácticamente a recta perpendicular al suelo en este en este punto entonces espero pero bueno espero que ahora mire el vídeo a ver si me han salido las alineaciones que quería espero que por lo menos con con mi comentario mis comentarios que he podido ilustrar lo que lo que lo que he querido con este vídeo entonces lo que es importante quizás las conclusiones más importantes con evitar cosas que veo muy a menudo una subida antes de tiempo del lado izquierdo del del cuerpo como comentado posibles consecuencias líneas de swing a la derecha golpes pesados filazos etcétera etcétera y quizás como resultado pues bolas que tienen un exceso de movimiento de derecha izquierda muchos pushes y ganchos un poco descontrolados y como hemos comentado en otros vídeos en la en la transición esa sensación de tener el el hombro izquierdo más bajo más tiempo para evitar precisamente que la columna pues se incline se incline demasiado a la derecha antes de tiempo pues muy bien espero que esto ayude y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros con más vídeos y más información muy bien gracias